Sí, eres Hello, Nishan Nishan, ¿só te va a ser? ¿Halo? ¿A Habano? ¿A Habano? ¿Cómo se te va a ser? ¿Cuál es la presentación? ¿A Habano? ¿A Habano? ¿A Habano este tema? ¿A Habano este tema? ¿Qué está pasando en las columnas? ¿Nos estáis aquí aquí? No, 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 no. Me parece que eso ha pasado bien. Ya estávamos en mi casa estaba en mi casa. Ya ve... Parece que hay un vuelto en mi casa en mi casa. Pou más y eso pasa en mi casa. Si tienes una licita porver, por ver con este tipo de un periodo, Este es el consistency en uno de los productos para cambiar el equipo ya que ha simbolismo. En detalles el caso del作 dinosaurio del fabrica, proyecto degemeza de tejer Mexil pasti mira. Si unирован en una Alan ropa, pibez muchas pasas, ¿Qué es lo que se trata de la solución de la solución? Fiber de moestras rigadas, como esta, se llamamos a staple fibra, se llamamos Spanian. Si se llamamos Spanian property twister, ¿cómo se llamamos? Esta es la absorción de moestras y la absorción de moestras. Si se quede un poco de higura y si se quede un poco de queso, si es dentro de la inmensa, entonces la estación de la susturación es la mejor. Se quede, se quede un poco de queso, se quede un poco de queso, Lo que si hablamos de que no se quede un poco de queso, es un poco de que el fabrico es más absorbente. Si la fabrica, la fabrica, el arroz y el fútbol puede discapó de la tira. En el último capítulo, la primera parte de los caballeros. Esta es una fabricación muy muy alta que tiene una camisa. Sus caballeros se pueden obtener en un modo de agua o de agua. No se puede hacer nada, no se puede hacer nada. El proceso de la fabrica es un efecto de la fabrica quife. Esto se ha visto el poquito en los lados de la fabrica. Por lo que te hablas con la fabrica es otra forma para los twists, y por lo que se utiliza la fabrica es otra forma. y tenemos que darle la mejor versión de la twisco y tiene que tener un uso de la twisco. Si hablamos de estas propuestas, hay algunos criterios que nos preguntan. Como hemos hablado de esta pregunta, nosotros hemos visto al shopping, ¿qué es lo que hacemos? 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 Lo que hacemos al dólar, ceilf, o lo que hacemos, ¿por qué hacemos? Lo que hacemos, ¿no? El primero, lo que hacemos, ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hacemos? Este es un combinator. Como vimos, primero loco es lo que hacemos, en este este aspecto. En segundo lugar, tenemos los aspectos que tienen que existen en este tipo de trabajo, hay un tipo de salesman. Quiero decir, Como llamamos esto, veremos, nos llamamos a handle property, como nos llamamos a touch, y nos llamamos a feel, como hacemos sensación, como es más, como es softer y más, como es más fácil. ¿Qué es lo que se hace? Que ha sido poco de polista como monstruo, casi de menos de 0, pero noakkamos la forma de las cosas, pero la forma de la memoria son estherica product lost a fabricar. Ahora nos conocimos que también las diferencias que hay turistas y la forma de hacerishares. Como tenemos la vista de la look, la idea de la haiendra, la forma como la haiendra, la forma de la humedra y la forma de ser. La otra fabricación es muy común que se usan las mujeres, así que se usan las chifones y las georgettes. Aquí vemos que en la primera vez se usan las chifones en la chifones. Las georgettes se usan las pequeñas fabricas. En la otra forma se usan las chifones en la chifones. Tenemos que bajar la chifones. La chifones es una chifones en la 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 chifones. Es decir, light or heavy, indicado y definido GSM, 1 gram por square meter. Es decir, es GSM. Es decir, es muy grande GSM. Es decir, es decir, heavy fabric, es GSM, expresado. Es decir, el chifon es de 20 a 50 GSM, y de la mayor GSM, es de 30 a 80 GSM. Es de los chifones de una categoría, luego es de girar el fabricante en un bolso. Y como esta es la parte de la familia, como estos que los jóvenes están usados, como estos que usen los jóvenes, como estas están, como esta diciendo, lo que ustedes dicen los jóvenes, los jóvenes están usados a 40 años, de la cantidad de de 10 de 9 de 50 de 50 de 50 de 50 de 90. Entonces, GSM sea un cierto tipo y un câtego. Y hasta de 100% de GSM sea un parque de 50 de 50. Y el bolero de la bláaza se dice que tiene pinchas a frases en PANJAB. Y como decir, Velasca se muestra a frases en el sector. Es decir, el bolero tiene mucho que se muestra en una plaza en Jap. Por ejemplo, el bolero tiene que transformarse en el bolero de 5 de 50 en el lado. Después de la Fiontron que se dice Sandogenji, el Tank Top, que esta es como la Fiontron que el vamos a poner en los 50-60 videos. Así que tendría que ser un efecto de Sifoner. Ahora tenemos hablando de la Singelian, o sea, tiene un Z-Twist, pero el S-Twist es muy común en Plyon, Si se llama Z, se llama Plyer Net, se llama S, se llama Reverse. Si se llama Z Direction, se llama Twister, se llama Untwisting Tendency, se llama S, se llama Ultra. Si se llama Chanz, sujujuk, se llama que se llama Twister, se llama Torque, se llama Plyer, se llama Reverse Direction. Si llamas Plyer, se llama Communicator. Si llama Sure, si llama Trae es Y KEY, se llama Plyer 뜨a la WK subject. Si llama Plyer se llama Plyer, sea llama Plyer betul su acquitted la WK مع Fla. ¿Qué hablamos de la línea 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 de la línea? ¿Qué hablamos de la línea 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 de la línea? ¿Qué hablamos de la línea de la línea de la línea de las línees? En este caso, en este caso, casi 3.3, 3.5. En este caso, en este caso, se puede decir aproximadamente 4.5. En este caso, en este caso, en este caso, es 1.2 cm. Es 1.2 cm. En este caso, el íbado, el líquido, el líquido, el líquido, el líquido, las abogadas, los fibres se began. De esta clación, los fibres se empanan. Entonces, otros cohesión suficientes se va a causar. Los cohesiones suficientes, los cohesiones suficientes hasta cuando se sub folk estrategia en M. Entonces, se usó el TPI. Y como yo, tenemos un mejor mejor que el George de la Sifon, tenemos un crepe fabric. Si crepe, hay una crepe, como el George de la Sifon es muy bien, tiene una rafla, muy rafla. Nosotros somos muy 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 bien, entonces, hace un mejor que el George de la Sifon es como este. Intentemente, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.